Quiero darte una cordial bienvenida al canal de Líder del Emprendimiento. ¿Sabes tomar decisiones bajo presión? En este video te daré algunos consejos que te ayudarán a hacerlo de la mejor forma. La vida de un emprendedor está lleno de decisiones debido a que tiene que tomarlas constantemente. La experiencia es una escuela fundamental para adquirir habilidades prácticas. En los momentos decisivos es cuando se demuestra la verdadera naturaleza de un emprendedor al ser líder y estar a la altura de las circunstancias en momentos de presión. La mayoría de las personas tienden a bloquearse bajo las mismas circunstancias. Para elegir la mejor opción de la forma correcta, se necesita invertir tiempo para pensar en los posibles escenarios que se podrían presentar con cada una de las opciones y analizar qué cosas podrían sacrificarse para darle prioridad a otras y solucionar un conflicto de forma efectiva. Sin embargo, cuando se está bajo presión, tomar decisiones resulta difícil porque se debe de ejecutar con rapidez mientras se busca minimizar los posibles malos resultados. Ese tipo de decisiones bajo presión dependen de situaciones críticas que podrían afectar a toda la organización. La gran carga de trabajo, tener tiempo limitado para cumplir con los objetivos o el riesgo de tener consecuencias graves si no se logran resolver los problemas de manera eficaz son causas que generan un entorno de estrés y presión. Debes tener claro que durante algún momento tendrás que tomar decisiones bajo mucha presión y sin siquiera tener la oportunidad de consultarlo con otra persona. Factores que intervienen en una decisión. Las personas que exaltan el poder de la razón durante la toma de decisiones pierden de vista todo el proceso emocional que trae consigo una situación de estas características. Por ese motivo es importante integrar la mente e intuición en la selección del mejor camino, considerando todos los factores involucrados. Cualquier emprendedor debe asumir que tanto en su camino profesional, tanto el éxito como el fracaso son posibles. Debes aprender a asumir el riesgo, tomar la decisión analizando los recursos de los que dispones y todo lo demás estará en ti para encarar la situación de la mejor forma posible. La empresa es una organización. Debes de tener en cuenta siempre eso. Es como un sistema de engranajes. Cada pieza del sistema afecta a las demás. Por eso debes de tomar tus decisiones de forma responsable considerando que de una forma u otra las personas que conforman tu empresa se verán afectadas por la decisión que tomes. Si es posible, delega la carga de trabajo y prioriza las decisiones que se deben de tomar. Es una de las mejores formas de disminuir la atención laboral. Así podrás tener un margen para actuar un poco más flexible y ganar un poco más de tiempo para reflexionar. Continúa con la toma de decisiones basada en la autoobservación. Todos conocemos qué actividades nos hacen sentir estresados o tensos. Debes de reconocer tus debilidades y fortalezas. Utiliza ese autoconocimiento para saber cuál decisión es más lenta y en cuál podrías actuar de forma rápida. En una situación crítica, si es posible, pide ayuda a otras personas que te contribuyan con su conocimiento y te den su punto de vista para tomar la decisión más acertada. Existen muchas actividades que no pueden ser delegadas porque son específicas del puesto o en algunas empresas solo una persona las puede tomar. Considera eso para no tener mayores problemas después. Para tomar la mejor decisión bajo presión debes de tener siempre presente cuáles son tus objetivos y prioridades. Centra toda tu atención en darle solución al problema y no bases tu decisión en posibles hipótesis del futuro que no te conducen a ninguna parte. Lo único que hacen es reforzar tu inseguridad. Llegará un momento en el que la carga de trabajo sea menor, con menos tensión. El siguiente paso es priorizar. Puede ir desde qué actividad realizar primero, qué correo contestar, hasta qué sacrificios se deben realizar para obtener un buen resultado de la decisión tomada. Cuando se trata de una decisión laboral, debes de tomar en cuenta que las elecciones fundamentales son las que benefician a la mayor cantidad de personas posibles. Para evaluar las consecuencias podrás anotar cuáles son las consecuencias y beneficios de actuar de una forma u otra, para poder comparar las opciones y optar por la que se ajuste más con los objetivos de la empresa. Cuando ya hayas tomado una decisión, sigue firmemente ese camino y no te plantees qué hubiera pasado en caso de seguir otra dirección. Eso solo te desviará de tu camino. Consejos para tomar las mejores decisiones bajo presión. A continuación te presento 5 consejos que te ayudarán a tomar la mejor decisión durante momentos de presión. Genera un ambiente de calma en ti mismo y en la situación. Durante los momentos de tensión, es probable que tu cuerpo reaccione de forma inesperada. Algunos logran sentir una presión arterial elevada. Hay quienes sudan frío. Sin embargo, ante este tipo de situaciones, lo ideal es calmar tu mente y ambiente para poder tener un mejor desempeño. Baja el volumen de tu voz, respira profundamente y mantén tu mente en calma. Actúa conforme a tus valores. Cuando tienes sobrecarga de trabajo, una extrema presión de tiempo o manejas información imperfecta, es importante tener presente los valores de tu organización porque podrían darte el motivo de por qué lo haces. Cuando piensas en hacer lo correcto en el momento indicado por las razones adecuadas, te llenas de un sentido de dirección y estableces los límites que protegen tu negocio para no cometer un terrible error. Aprende a dominar tu ego. El ego puede ser un gran impulso motivador, pero cuando sobrepasas el límite podría aislarte de la comunicación, colaboración e innovación que podrías llegar a necesitar al momento de evitar un desastre. Recuerda que tu equipo de trabajo podría traerte la mejor solución a un problema. Un buen líder construye líderes. Fomenta la comunicación efectiva en tu equipo. En momentos de presión, no se tiene mucho tiempo para comentar lo que está pasando. Sin embargo, cuando tu equipo conoce cuáles son sus responsabilidades, sabrán colaborar y comunicar de forma efectiva. Es mejor prevenir. Lo ideal sería trabajar en la prevención. Es decir, ir entrenando antes de que se presente el momento de presión. Por ejemplo, podrías consultar a compañeros, amigos o conocidos que hayan vivido una experiencia similar a la de la compañía y que te compartan las soluciones que implementaron. Este tipo de conversaciones podrías tomarlas como una mentoría porque permiten detectar los elementos que se deben considerar al momento de tomar una decisión bajo presión. Recuerda que la indecisión del emprendedor y directivos es uno de los factores que más podrían afectar a una empresa. Por eso siempre debes de estar preparado a enfrentar estas situaciones y aprender a actuar de la mejor forma posible. Esto ha sido todo del video. Muchas gracias por tu atención. Si deseas consultar la información vista, en la descripción encontrarás un enlace al artículo. Si te ha gustado el video, dale me gusta, compártelo, suscríbete al canal y si ya estás suscrito, no olvides activar la campana para recibir las notificaciones. Nos vemos. Hasta la próxima.